Vamos a exportar. Muchas veces vino la gente de la asociación, voy a poner un creador de cerdo. Ah, lo felicito, bueno, ¿y qué va a ser? No, no, lo mío va a ser exportación nada más. Ah, bárbaro. ¿Cuántas madres va a poner? 50. Guau. ¿Y cada cuánto va a cargar un contenedor? Bueno, no sé, pero... No, no, pero yo quiero poner... Yo solamente quiero exportar un Speciality. Hay un amigo de él, de Corrientes, que quería exportar un Special... Sí, bueno, ahora dice que no es amigo de él. Un Speciality quería exportar. Ahora no es amigo tuyo. Ahora, pero vino del Insta Marco Juárez. O vos o Nahun. No, no es ingeniero sostenista. No, no es... Tiene una cara de chorro. Ingeniero sostenista, no tenemos cara de chorro. Somos chorro, pero no tenemos cara de chorro. Y no, y Speciality, con 50 madres. No, ese tenía 100 madres. No, porque el mercado... Sí, bárbaro, pero bajá tierra. O sea, para... Si nosotros decimos, vamos al primer caso, media reces, 400 cabezas. ¿Cada cuánto vamos a exportar? Una vez por mes, un contenedor, listo. ¿Cuánto necesito para tener 400 cerdos por mes? Vamos a decir que exporta al 100%. Si tenemos una taza de 24 capones por madre por año, necesitamos 200 madres. Si tenemos una taza de 18 capones por madre por año, necesitamos 300 madres. Y si tenemos una taza de 12 capones por madre por año, necesitamos 400 madres. O sea, estamos hablando de media locura exportar en un país donde el señor este, con un ojo que va y viene, que lee y relee, se levante y dice, no, no se exporta cerdo. ¡Pum! ¿Y qué hago en la exportación? Aquí le vendo el mercado local. Entonces, lo importante es desarrollar el mercado local. Y acá, un ejemplo, este es real. Hay un pedido de Ucrania con contrato. Nos están pidiendo 5.000 toneladas anuales. Es un número interesante, que es la idea nuestra de exportar por año 5.000 toneladas para, era para este año, que por supuesto no lo pudimos hacer. Pero estamos pensando en la que viene, poder hacer eso, que es accesible. Son 200 contenedores, 7.000 cerdos mensuales, importante, es el 2,2% de la faena total del país. Y equivaldría a un criadero de 4.000 madres con una buena producción, 24 capones por madre por año. De eso estamos hablando, o sea, un criadero de 4.000 madres, si exportara toda su producción, sería loco que hiciera eso. Ahora, podemos conseguir varios criaderos que vayan turnándose, o vayan poniendo parte de eso, y abastecer un mercado que hoy está aproximadamente en 2.200, 2.300 dólares la tonelada, a plata de hoy rápidamente, 5 mangos, ¿venden cerdo a 5 pesos? No, no vamos a llegar, no vas a llegar, te puedo decir que se te va a pinchar el 10 de diciembre. Esta semana, el lunes pasado, hubo un frigorífico, que no vamos a dar el nombre, pero está por la zona de Rosario, que ofreció 5 pesos el kilo. Y es una locura vender un cerdo a 5 pesos. Hoy, ¿por qué? Porque a 5 pesos no vamos a poder vender la carne a nadie. Y entonces se nos acaba el negocio. Es el típico escorpión que va arriba de la rana, en medio del río, y la pica, y la rana dice, ¿para qué me picaste? Me voy a morir lleno, te vas a morir vos. Bueno, pero está en mi naturaleza picarte. Entonces, acá lo que sirve es ganar plata, que el otro gane plata, que los dos ganemos plata, y que sigamos con el mercado. Que yo no subir tanto cuando sube, pero que él no me baje tanto cuando baja. Ese es el negocio este. O sea, es ser las curvas, hacerlas más suaves, no tan puntiaguda. Vamos a 5 pesos, vamos a correr. El que va a 5 pesos corriendo, después que termina vendiendo a 3 pesos cuando baja el cerdo. El que lo revienta. Y ese jode, cuando va para arriba y cuando va para abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero el mercado de exportación, puede ser interesante. Cuando hablamos del mercado de exportación, yo digo 5 pesos, esto lo quieren exportar. Hace dos meses, no, un mes, un mes nada más, esos 5 pesos eran 3,60. ¿Cuánto querían exportar a 3,60? A mí me cuesta todas las semanas conseguir cerdos para la barata que comprometimos con el gobierno a 3,90. Cuando pusimos los 3,90, el promedio del cerdo, la venta del promedio del cerdo, estaba en 3,40, 3,50. O esta más arriba. ¿Qué? Porque si subo, Doña Rosa no me compra el jamón. ¿Y sabe por qué? Porque el convenio que tenemos el gobierno, y se lo aclaro por las dudas, no, no, pero déjeme explicarle, déjeme explicarle, después de vos te hablas a usted, no hay problema. Pero el convenio que tenemos el gobierno es que el cerdo a 3,90 me da una pata de cerdo, la del jamón, a 7,70. El gobierno se compromete a que al supermercado le pueda agregar solamente el 15% de ganancia. Conclusión, ese que se llevaba el 60%, ahora le está agregando el 15% nada más. ¿Y la diferencia dónde está? La señora se lleva una chuleta de carne de cerdo, de jamón de cerdo, a 8,90. 8,90 compite en Buenos Aires con el asado, y el que conoce la chuleta de cerdo, con el huesito en medio, la carne, grasa y cuero, es competitivo. Y yo lo que quiero hacer es que la señora se empiece a comer el jamón, porque jamón, si no, va para la industria. Y la industria me maneja el precio. Yo con esto me estoy yendo del mercado de la industria. No sé. No, el acuerdo, el acuerdo, bueno, se está... ¿Qué? En Coto, en el momento de la barata, sí. Bueno, pero cuando, cuando estamos haciendo... ¿Quién se lleva la plata? Bueno, está bien. Yo, en ese momento de la barata, en ese momento de la barata, que la barata tiene un sentido, cobrar las compensaciones pasadas, no tiene otro sentido. El sentido altruista de algunos, muy pocos, es fomentar el consumo de la carne del cerdo. El sentido realista de la gran mayoría es cobrar las compensaciones. Bueno, están... Por la zanahoria baila... No, el mono no bailaba por la zanahoria. El burro va por la zanahoria. O sea, esa es la realidad. Si acá no estuviera la compensación por medio, yo no sé si estaríamos haciendo esto. Ahora, cuando el cerdo baje, ahí vamos a estar en otra. Y me están apurando de arriba. Rápidamente, la propuesta de un mercado virtual, esta mañana lo hicimos en la mesa del CIAP. La idea es hacer un mercado virtual. Hoy, no tiene sentido hacer un mercado de líneas de vuelta, un mercado de acopiadores de cerdo para vender. Hoy hay que hacer un mercado virtual. Tiene que haber una garantía del banco, se califican los vendedores y compradores, y la posibilidad de formar un precio a nivel regional y zonal. Rápidamente, conclusiones. El mercado interno es el más importante. No hay techo para el aumento del consumo de carne fresca. Podemos llegar a los 16 kilos en poco tiempo. Hay una necesidad inmediata de aumentar 200.000 toneladas. 200.000 toneladas, porque el mercado lo está demandando. El mercado internacional necesita de acuerdos internos. O sea, nadie va a jugarse solo, ni el principal productor en la Argentina hoy, estamos hablando de carne de cerdo, puede apostar a exportar el proyecto ese de Ucrania. Nadie. Esto es una sumatoria de esfuerzos y de acuerdos internos. Y el mercado internacional se irá en un momento. Acá no queda otra. Y finalmente, el mercado virtual daría una transparencia que hoy sí falta. Lamentablemente, el precio está variando y no hay posibilidades. Yo tenía otra película, pero como no hay tiempo, no sé. ¿Me da autorización? Bueno. Lo que pasa es que tengo que pasar a la máquina. No hay posibilidades. Lo que pasa es que Terraníastitel.